Bueno, estamos acá en otro bloque de Zoom con el doctor Pedro Santamaría Bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros Gracias a vos Martín por la invitación ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá con frío en Buenos Aires pero bueno, como todos así que pasándola y cuidándola mucho más ahora con estos fríos Doc, la primera pregunta que le quiero hacer sobre la variante Delta que genera un poco de temor en estos días quisiera que nos cuente de qué se trata y cuál complicada es La variante Delta que la Organización Mundial de la Salud ahora le puso letras del alfabeto griego para no estigmatizar es la que conocíamos como India y Británica todas las demás tienen letras griegas la Delta es la variante que se originó en la India y tiene una diferencia muy importante que la hace complicada la variante original de Wuhan contagiaba a una o dos personas esta contagia entre cuatro a ocho personas entonces es una variante entonces es una variante mucho más contagiosa si tenés más contagios tenés más enfermos si tenés más enfermos tenés más gente en terapia intensiva y si tenés más gente en terapia intensiva fallecen más es una variable mucho más contagiosa y para que funcionen bien las vacunas tenés que estar con las dos dosis si tenés una dosis la eficacia es menor por eso la importancia de tener las dos dosis de vacuna y de tener todos los cuidados que hemos contado siempre o sea que no es letal en sí por la variante sino por el tema de la ocupación en camas porque muchos medios planteaban como que era más letal la variante no, no se demostró hasta ahora la información científica no se demostró que sea más grave si al ser más contagioso vos compará que con la original teníamos uno o dos pacientes contagiados con esta tenés ocho y entonces la multiplicación de pacientes es tan grande que finalmente tenés más enfermos graves y también más mortalidad no porque sea más grave sino que infecta a muchas más personas por eso es importante el uso del doble barbijo el distanciamiento y también tener la oportunidad de estar vacunado con doble dosis y aquellos que tienen una sola dosis de una vacuna por ejemplo Johnson ¿corre más riesgo de ser infectados entonces? ¿o es lo mismo? no, no las que son vacunas de una sola dosis tienen el refuerzo inmunológico doble entonces no hace falta el problema es cuando vos tenés que aplicar dos dosis separadas por dos o tres semanas y a veces acá se está estirando y en otros países también pasó en Chile pasó en Inglaterra que al vacunar más gente con una dosis no se vacunó bien a todas las personas y entonces el virus pudo circular mejor con dos dosis limitás la circulación viral por lo tanto tenés menos enfermo por eso es importante que toda la gente tenga doble dosis de vacuna y es así cuando uno se está vacunado de verdad claro y por último sobre Delta ¿ataca el páncreas? porque yo leí por ahí que como que uno de los órganos que más atacaba era el páncreas es una variante que da múltiples síntomas te acordás que en la última caso sospechoso se incorporaron rinitis y es una enfermedad que simula mucho estamos viendo alteraciones de la piel del páncreas del riñón del cerebro del corazón no solo ataca el pulmón la verdad que da síntomas muy importantes y el 30% de la gente que tiene coronavirus tiene lo que llamamos COVID largo o long COVID o prolongado que quiere decir que aunque tuvieras una enfermedad leve con el tiempo desarrollás síntomas fatiga falta de respiración que llamamos lignnea cansancio alguna alteración cardíaca la verdad que es una enfermedad complicada para los que le queda de manera crónica y no sabemos cuánto tiempo queda ya hay unidades en la Argentina y en otros países que estudian y médicos que se están especializando en coronavirus largo o prolongado claro porque afecta otros órganos también y deja secuelas importantes ¿no? muy importantes altera la memoria da accidentes cerebrovasculares da cardiopatía da trastornos digestivos da trastornos renales trastornos pancreáticos alteraciones en las articulaciones y en la piel da cansancio muscular la verdad que es una enfermedad bastante compleja por eso lo bueno es estar vacunado y mantener las medidas incluso después de estar vacunado hablando de vacunas con AstraZeneca se generó esta semana estos días muchos temores rumores del caso de la chica adolescente de Italia que al final tenía una enfermedad prevalente ¿qué es lo real? o sea porque yo lo llevo al título veo que muchos dicen hubo una persona pero yo calculo que como cualquier medicamento tiene también consecuencias entonces la gente tiene que preocuparse o no tiene que preocuparse mirá esto es como la suerte loca al que le toca le toca la verdad que la incidencia de trombosis de coágulos está entre 1 a 100 mil a 1 en millón de vacunados o sea que es muy baja y no hay ninguna vacuna ni ningún medicamento que no se pone un antiinflamatorio una aspirina te puede hacer una hemorragia digestiva para muchos le calma el dolor de cabeza y es un buen analgésico y un antifebril y un buen antiinflamatorio las vacunas esta la de Pfizer y también la de AstraZeneca que es la del laboratorio de Oxford 1 en 100 mil o en 1 en millón se vio que hay trombosis graves para esos pacientes es el 100% ahora si vos comparás poblacionalmente todo lo que es el riesgo de no tener vacuna al estar vacunado y que 1 en 100 mil o 1 en 1 millón tenga un trastorno siempre es mejor estar vacunado que no estar vacunado porque si te agarran la enfermedad es más grave están viendo cuál es la causa para poder corregirla pero existe la trombosis por eso por ahí en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos que hacen que la coagulación sea más predispuesta tengan factores de riesgo en algunos países se está prohibiendo para gente joven sobre todo mujeres si son obesas o si toman anticonceptivos para no complicar yo creo que van a encontrar cuál es la causa final y lo van a corregir por ahora tiene ese trastorno y por ahí si es mujer y es joven conviene que se aplique alguna de las otras dos vacunas que se están dando en la Argentina en los mayores en general ese problema no se vio también recomiendo mucho que cuando uno se vacuna me lo recomendaba a mí yo me vacuné hace una semana que me quede en casa durante 14 días que trate de no salir pero bueno hay otra que tiene que salir ¿es real esto o es una ayuda más que se le da la vacuna? o sea uno realmente tiene que estar en su casa una vez vacunado si es que puede obviamente lo que pasa es que mucha gente con una dosis cree que al estar vacunado puede salir y hacer una vida normal la verdad que no yo tengo las dos dosis y sigo usando tengo acá el barbijo al lado ahora estoy en mi oficina solo y si salgo a la calle le pongo doble barbijo porque a pesar de estar vacunado la vacuna no evita que te contagies más si tenés una dosis conviene que estés aislado para protegerte más no porque te pase algo en particular sino que bajás el riesgo y lo que queremos es que la gente no se enferme después de estar vacunado con las dos dosis hay que seguir usando barbijo hasta que baje la circulación viral más con las nuevas cepas que me tienen muy preocupado tanto la británica la de Manaos y ahora están haciendo estudios la esta nueva la delta la india entró a la argentina en teoría logramos detectarla los casos en Ezeiza y en teoría están confinados pero también es cierto que a la argentina entra mucha gente ilegal y mucha gente que no se controla por ejemplo los transportistas de los camiones los que manejan micros de larga distancia y también tenemos una frontera tan grande que puede ingresar al país y seguramente ingresa gente de manera ilegal como entran mercaderías y otras cuestiones si igual acá también los controles en Argentina suelen ser malos de por si ya que en Argentina no se controla los controles suelen ser malos y con respecto a que estamos en una época de gripe y otros tipos de alergia para que la gente nos asuste ¿qué diferencias hay entre el COVID y una gripe común? o la gente con mínimos síntomas tendrá que recurrir al médico igual los síntomas son muy parecidos te duele la cabeza tenés un poco de fiebre tenés tost te llora la nariz la verdad que los síntomas son muy parecidos es importante que todo el mundo de los grupos de riesgo esté vacunado contra la gripe la única cosa que hay que saber que hay que tener separado 15 días entre una vacunación y otra o entre que tuviste la enfermedad para poder volver a vacunarte la verdad que hoy el virus que más circula es el coronavirus algunos amigos míos me han llamado y dicen che estoy un poco resfriado yo le digo mirá no estás resfriado tenés coronavirus Claudio me dice ¿cómo voy a tener coronavirus? lo mandé y sopar y tenía coronavirus entonces es el virus más circulante y más ahora estas cepas nuevas Martín que son mucho más infecciosas acordate que era uno o dos el poder de contagio de la cepa original y esta nueva entre 4 y 8 así que la multiplicación es muy importante por eso ahora la enfermedad está avanzando en las provincias del interior y ha decrecido un poco en Capital y Gran Buenos Aires y hablando de las provincias ¿usted qué considera de las nuevas aperturas o sea los que se abrió se empezó a abrir ahora en esta semana tanto en Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires ¿está bien la reapertura de esto o hubo que seguir una semana más? la reapertura no tiene que ver con cuestiones sanitarias cuando vos ves la cantidad de muertos diarios o la cantidad de gente en terapia intensiva que es récord mundial casi 8000 personas pelean la vida en terapia intensiva en la Argentina la verdad que es muy complicado creo que han abierto y han vuelto a las escuelas en la provincia de Buenos Aires porque la situación económica y social no soportaba más la gente vos no le podés pedir a la gente que se quede en la casa si no tiene trabajo o no tiene plata para comer entonces epidemiológicamente no ha sido una buena decisión pero socialmente te diría que sí lo que le falta siempre que hablamos con vos Martín es la pata educativa se puede salir a trabajar se puede ir a la escuela la escuela no es un lugar de contagio si se usan los protocolos eso se demostró claramente en Capital Federal y en muchos otros países si la gente supiera la principal fuerte de contagio es cuando la gente se junta en ambientes cerrados generalmente amigos familia o en bares sin barbijo se pone a comer uno se relaja y como es un virus aéreo de esa manera te contagias podríamos estudiar o podríamos trabajar con doble barbijo y distanciamiento y bajaríamos el riesgo hasta que todos por fin estemos vacunados ¿Usted cree que con la llegada de más vacunas si no me equivoco llegan a un millón más ¿podemos llegar al efecto rebaño como ya sucedió en Israel o en Nueva York ayer hubo fuegos artificiales festejando que ya se pueden sacar los barbijos? Mira te diría que sí pero te digo que no no creo que haya efecto rebaño ¿por qué? porque las nuevas cepas están circulando más rápido que la vacunación y la vacunación es lenta como hay nuevas variantes hay más infección entonces y no hay disponibilidad de vacunas como para vacunar a todos no solo en Argentina pasa en todo el mundo igual me parece que tenemos que apostar sí a conseguir más vacunas necesitamos varios millones 50 o 60 millones de vacunas seguramente va a haber que darse un refuerzo el año que viene o una tercera dosis pero me preocupa que hay nuevas variantes que eluden la eficacia de las vacunas que sigue siendo muy buena pero tal vez decrezca tal vez el virus mute y desaparezca no lo sabemos pero yo no bajaría la guardia y no abriría todo y no creería como que hay magia algunas islas como la Sanjay vacunaron a todos igual que Israel permitieron el turismo ingresó gente con otras variables y los contagios aumentaron creo que hay que tener precaución no miedo pero sí precaución ok y ahora lo llevo a algo sobre salud más político más social que es lo que lo que sucedió ayer que se rumorea que el estado quiere un poco meterse en lo privado en la salud privada qué opinión le me hace a usted como parte del gremio si el estado se mete en la salud privada en la Argentina hay países donde eso funciona muy bien todos los ciudadanos tienen salud estatal y es un ejemplo te mandan un mail para hacer los controles te van a buscar en la Argentina me parece que las cuestiones son económicas y no son sanitarias el flujo de capital que se mueve hablamos de millones de dólares y el estado hoy lo que está manejando cualquiera que visite los hospitales te diría del conurbano del interior del país incluso la cantidad de camas de terapia intensiva los sueldos de los médicos de las enfermeras los laboratorios es bastante deficiente el estado no tiene un buen sistema de salud si tomas lo privado porque voy a creer que lo va a hacer mejor va a ser igual que el estado y todos sabemos que cuando uno va a pedir un turno en un hospital te dan turno para mucho tiempo y la atención salvo en algunos lugares que se hace muy bien y hay buenos profesionales en general la Argentina no tiene un buen sistema de salud haría falta una reforma habría falta mejorarlo pero no creo que sea una solución estatizarlo creo que sería una complicación importante si por ahí más que una reforma inversión porque yo lo que noto y ya es mi opinión personal en todos los ámbitos ya sea salud educación seguridad el estado invierte cuando ya las papas queman y hasta ahí nomás porque la inversión es mínima y para tapar un parche o un agujero la verdad que es un tema importante el que tratar la educación estatal yo cuando era chico fui a una escuela estatal y después pude ir a una universidad estatal que es la UBA y me formé en colegios estatales y era muy bueno pero lamentablemente cuando tuve que mandar a mi hija a la escuela no la pude mandar a una escuela estatal porque la formación era deficiente y tuvo que ir a una escuela privada primaria y secundaria y luego a una universidad privada porque las universidades y las escuelas estatales dejan mucho que desear en muchos paros no se dan buenas clases y también lo privado ha tomado los buenos docentes y no hay orden pero no orden como una cosa militar sino orden para poder estudiar o sea que haya clases que haya horarios que haya programas que se cumplen que los exámenes sean rigurosos que los profesores el estado no premia el mérito y la educación que es el motor de un país es muy importante hace falta inversión y hace falta que las cosas se hagan bien en salud y en educación y también que haya justicia cosa que no hay y para ir cerrando Doc y no le roba más su tiempo ¿qué le diría a la gente que hoy tiene que tener miedo de ir a recurrir al médico no por el médico sino por el tema del COVID y no pide turnos y se deja estar ¿qué mensaje le puede dar a esas personas? Mirá Martín esto que decís es muy importante es muy importante que toda la gente se haga los controles anuales que se han dejado de entender en los hospitales y clínicas está llegando gente con enfermedades muy avanzadas porque no ha hecho el diagnóstico precoz no ha tratado su corazón su riñón su hígado y estamos viendo serias complicaciones todos los hospitales y todos los sanatorios y clínicas tienen un circuito de atención COVID que lo llamamos área roja o amarilla depende de lugar y una parte verde que es no COVID con lo cual se puede atender es cierto que conseguir un turno hoy es complicado porque la atención está puesta en la atención del coronavirus pero insistí no te dejes de atender porque siempre más vale como decían los abuelos más vale prevenir que curar y es mucho más barato y mucho más saludable le agradezco por su tiempo doctor como siempre un placer enorme poder estar con usted doctor ¿me escucha? ¿me escucha bien? ¿me escuchas ahí? ahora sí yo te escucho pero se corta la información le decía que le agradezco por su tiempo y bueno muchas gracias como siempre por estar acá en Zoom se corta creo doc no gracias a vos Martín y un gran abrazo de nuestro siempre un placer enorme hasta luego doc vamos a una pausa y enseguida volvemos en Zoom chao chao un gran abrazo un gran abrazo